Tu no vales ni un kilo chalatán No me llores miseria charlatán, no me tires flores No me venga con cuentos charlatán, que yo no hago favores Antes cuando me pedías, siempre decía que sí Antes cuando me pedías, siempre decía que sí Pero como no soy bruto, poco a poco aprendí No me llores miseria charlatán, no me tires flores No me venga con cuentos charlatán, que yo no hago favores Creyendo que eran amigos, yo era muy bondadoso Creyendo que eran amigos, yo era muy bondadoso Y ya como ese enemigo, ahora soy cuidadoso No me llores miseria charlatán, no me tires flores No me venga con cuentos charlatán, que yo no hago favores La palabra de un hombre, sí, es una cosa sagrada La palabra de un hombre, sí, es una cosa sagrada El hombre que no la cumpla, sí, es cierto no vale nada Chalatán, tú 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 no vale nada Vente para allá y uno molete más Chalatán, tú no vale nada Es paquetero, que raquetero Chalatán, tú no vale nada 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 Me cogiste durmiendo, oyendo una siestica Chalatán, tú no vale nada Chalatán, te coloco más carita Chalatán, tú no vale nada Chalatán, tú no vale nada Chalatán, tú no vale nada Chalatán, qué ruteros Chalatán, qué paquetero Chalatán, eres tú Chalatán, tú Gracias. 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 Gracias.